Bien, iniciamos entonces con el ejercicio número 8 del cuadernillo. Sí, bueno, me decía, completar el código, la columna de código, con autollenado, comenzando por el número 100. Escribí a 100, me iba a edición... O sea, a ver, para que más o menos se tenga una idea, si yo selecciono todo esto, voy a borrar contenido, ¿sí? No queda nada. Así está la planilla. Es más, de hecho, creo que esto tampoco está... No, no, sí, sí, eso sí está. Acá la planilla, ¿aparece? Ah, no lo veo, no lo veo, porque está medio grisado. O sea, que esto está y esto también. Pero la planilla del ejercicio arranca así, en la fotocopia del cuadernillo queda así. Después el resto, obviamente, es lo que Silvana va poniendo y bueno, y va quedando, obviamente, el resultado de esta manera. Bueno, me decía que colocara el número 100 y que hiciera con autollenado, comenzando por el número 100, con un intervalo de 2, de 2 en 2. Me iba a edición, me iba a relleno... Ajá, ya eso lo sabías de memoria, ya desde el ejercicio 1 viene con lo mismo, ¿verdad? Fila, 2, aceptar y rellenado. Bueno, decía, completar la parte de descripción con productos. Pero cortamos un poquito, pausamos el ejercicio.